¿Qué pasó? Ay, Guti, no. Te hagas el loco. ¿De qué hablas? ¿Sabes lo que pasó? Lo que pasó allá se queda allá. Esto fue en la reunión. Esto, bueno. Lo que pasó allá. Ya se queda allá. ¿Qué pasó? Hay una foto de la reunión. Sí, sí, sí. Pónganla, pónganla. Bueno, Rocha lo publicó. Karina, yo también lo compartí. Vimos el partido juntos porque era justo antes del rama. Después. Perdón, después. Sí, antes. No, no, justo después del rama. Gracias a Dios que no era antes. Gracias a Dios. Después se nos bajan los números. Ajá. Guti. Ahí la foto. Entonces yo dije, yo invito con los tragos y Karina dijo, yo invito con la comida. Y bueno, todo el mundo. Yo creo que tú saliste perdiendo. Yo creo que sí. Yo me apunté bien. Yo creo que sí. Aunque salió mejor de lo que pensé. Ajá. Pero no me olio tanto como lo que esperaba. Pero Tox le pidió su cerveza. Rocha ha ido un poquito más fuerte con Cuba Libre. Hasta el viejo Benji se tomó una corona, creo. O pura agua. No, pura agua. Y el Guti pidió dos limonadas. Bueno. Guti de pronto llama al mercero. Ey, llave. Ey, llave. No sé por qué, pero Guti estaba... Acelerado. Como si estuviera, no sé, en el patio de su casa. Ey, ven acá. Le dijo así. Ven acá. Ven acá. Ya me tomé dos limonadas. Quiero otra. Ahora quiero una piña colada y lo quiero ahora. Porque ya tomé lo ácido y ahora quiero lo dulce. Porque yo soy agridulce. Así le dijo al mesero. Y el mesero se quedó como... Oye, y nosotros pensando, Guti, si no le puedes hablar al mesero. No, hay que tratar a la gente de servicio con respeto. Bueno. De pronto veo a Tux decirle algo al mesero. No sé qué. No sé qué. Pero el mesero se echó a reír. Llega el hombre. El otro mesero. Llega otro mesero. Y se para al lado de un niño. Y dice... Y hace así a Guti. Con el dedo. Ese es el que pidió la piña colada. Y yo dije, sí. Y el otro mesero dijo... Uy. Uy. Hizo así. Yo, qué carajo le metieron a Guti en esa piña colada. Entonces le sirven el trago. Le sirven el trago a Guti. Le sirven el trago a Guti. Y Guti le dice al mesero. Ojo. Ninguna gota de alcohol. Ninguna gota. Porque armo aquí el escándalo. Y nosotros, joda Guti. Ninguna gracia. Ni nada. Que tú con los meseros, ¿qué? Y de pronto Guti. Empieza a tomar ese trago. Y se le abran los ojos de una manera. Ay, Dios mío. El exorcismo quedó en pañares. No, no, no. Mira. Así. Y se zampó el trago en cinco segundos. Mira esa vaina. Así estaba antes. Y después Guti. Se lo chupó en cinco segundos. ¿Qué pasó? Empezó a hablar unos disparates. Se fue. Se fue del restaurante. Ni siquiera se despidió del grupo. Y verdad. Y no te despedí. Yo recibí un mensaje después. No te despedí. No. Y no se despidió. Mandó. Bueno. Dio las gracias. Acomodó la vaina. Y yo mandé a Benji a buscar a Guti. Dije. Oye, Guti. ¿Qué pasa con Guti? Benji. Chequea que esté bien. Ahora me preocupé. No sé qué. ¿Cuáles fueron las indicaciones de Tox al mesero? Entonces. Me iba a llegar a una tutela quizás. Porque yo era el que estaba pagando. Eso no era una piña por. Entonces. Bueno. Benji regresa y dice. No, no, no. Todo bien. Guti no está tan ebrio. Por alguna razón. Pero por alguna razón. Está buscando solo taxistas femeninas. Y que andaban diciendo ahí en la esquina. Que con un hombre no se montaba. Que solo quería una mujer. ¿Cómo va a ser eso posible? Y al final se levantó una taxista. Y ahí se fue a la casa también. Hombre. Pero yo por eso digo. El Guti de ahora ya no es el mismo Guti. Poco preocupante. Eso no fue una piña corada. Sino una piña al coraje. El 100% de lo que dijiste. Creo que el 2% es verdad. No, señor. No, señor. Esa mentalidad de guionista que tiene el hombre. Por lo menos el 99% de verdad. No, señor. 99%. Hay testigos. Y yo solo había tomado. Y hay fotos. Hay fotos. Hay fotos y videos. Hay pruebas, Guti. De que me lo tomé, sí. Es que ni siquiera era piña colada. Pero de... ¿Qué tenía? Él dijo. Y Guti. Lo inhaló. Esta vaina no era piña colada. Pero era deliciosa. Empezaba a hablar así. Y hasta pidió un silvestrazo en el restaurante. Nooo. ¡Bien! 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 ¡Gracias!